Muy bien, checo, pues aquí está la cuestión terminada, ¿bien? Así es, don Marcos. Ay, oiga, ya vio que... Vato dormido, culo perdido. ¡Uy! ¡Jejeje! Ay, pues no sé, primero tratas de fornicarme por las malas y ahora... Oye, pues es lo mínimo que pueda hacer. Bueno, está bien, acepto irme a vivir contigo a tu habitación. Nada más porque no tengo donde quedarme. Sí, no te preocupes, don Marcos tiene una buena casa.